En esta clase de cómo administrar tu sitio web con Divi y Wordpress les voy a explicar para qué sirven los botones les voy a explicar cada uno cuáles deben usar, cuáles les recomiendo que no usen pero de todos modos van a tener una idea de para qué sirven estos botones entonces, vámonos acá para para el administrador, vámonos para lo que es ya el administrador de Wordpress y vamos a iniciar con entradas en entradas que van a encontrar ustedes si ustedes tienen un blog y tienen algunos posts o artículos aquí es donde se editan entonces en este caso, a realidad, que es una empresa chilena ellos manejan sus entradas, las tienen como lo que es el diario, las noticias entonces aquí ustedes al pararse sobre entradas van a ver todas las entradas y ellos tienen aquí estas entradas donde cada una hace un artículo yo más adelante les voy a enseñar cómo se hacen los artículos cómo se hace todo esto si quieren añadir una nueva, le dan aquí añadir nueva y aquí pues les dice qué es lo que tienen que hacer eso ya más adelante se lo explicaré o si no, aquí en añadir nueva en cualquiera de las dos le pueden hacer bueno ya las categorías y las etiquetas eso también se lo explicaré más adelante voy entonces a mostrarles que ya estas son las entradas vamos ahora a mirar qué son los medios los medios es lo que es la parte gráfica de la página donde tienen sus fotos, donde tienen las fotografías donde tienen videos, si tienen videos subidos aquí van a encontrar todo ese material lo encuentran en biblioteca si quieren añadir nuevo, le dan aquí añadir nuevo y abren uno pero yo más adelante les voy a enseñar cómo es la mejor forma de subir imágenes aquí en páginas van a ver todas las páginas que tiene el sitio donde está el inicio, donde está el blog donde están las áreas que ellos manejan quiénes somos si quieren añadir una nueva página hacen clic debajo de todas las páginas hacen clic en añadir nueva página o en este sector aquí le dan a nueva página entonces ahí van a añadir ya como les digo más adelante vamos a aprender cómo se hace todo esto en comentarios para los que tengan el blog y la gente hay un comentario aquí van a estar los comentarios donde ustedes los pueden administrar y pueden revisar todo eso en proyectos proyectos lo puedes usar también como un blog entonces yo les decía ellos aquí en entradas tienen las noticias las noticias que ellos manejan y aquí en proyectos es donde en realidad se tiene el blog y aquí en pues yo escribo para ellos yo aquí tengo un artículo que precisamente lo hice hoy ayer ayer fue que lo hice donde hablo qué es Google, mi negocio y para qué sirve aquí yo estoy como autor aquí están las categorías Google y Marketing y está publicada ayer a esta página a estas publicaciones lo que hace falta es mejorar el SEO pero yo voy a desactiver o sea desactiver esto para ustedes mostrarles cómo es que se puede mejorar el SEO en alguno de sus publicaciones si quieres añadir un nuevo proyecto lo haces acá lo mismo categorías y etiquetas mira que es idéntico a en las entradas que son todas las entradas dice añadir nueva categorías y etiquetas igual en los proyectos todos los proyectos añadir nuevo categorías y etiquetas bueno ahora vamos aquí para apariencias en apariencias ya como les decía es donde se va a empezar a a manejar lo que es la página ya donde vamos a empezar a meternos con la configuración de la página pero de todo modo les comento en temas vamos a encontrar un solo tema que es divi que es el tema con el cual yo manejo que se lo recomiendo si no lo estás usando excelente tema aquí en personalizar vamos a ver lo que son vamos a ver lo que es cómo hacer los ajustes generales de la página van a ver la tipografía el formato el fondo la identidad del sitio que es este loguito que aparece aquí en identidad del sitio tú lo agregas y te va a aparecer este loguito acá si haces alguna modificación le das a publicar y te devuelves o cierras entonces en este momento cerramos y volvemos a ver volvemos aquí a personalizar que era donde les estaba mostrando la forma correcta de devolverse aquí si tú ya quieres cerrar es haciéndole a la X o si quieres devolverte haciéndole aquí a la flecha aquí puedes ver cabecer en navegación todo lo que es el encabezado para que puedas hacer tu personalizar tu barra de menú para que puedas personalizar los botones para que todos los botones te queden de la misma o sea como tenerlos prediseñados lo mismo para el blog esto es para estilos en dispositivos móviles para editar los menú los widgets bueno estas si ya son cositas que ya no les recomendaría que se metieran cerramos aquí entonces ya estamos en apariencia lo mismo widget nos vamos para menú en menú aquí ya vemos lo que es la configuración del menú aquí estamos en si yo quiero el menú a ver les voy a explicar aquí les puedo mostrar y ustedes dicen pero yo quiero ver que está sucediendo en mi página entonces aquí debajo de su nombre del nombre de su negocio va a aparecer visitar sitio si le das clic aquí vamos a abrir esa nueva ventana en la misma en la misma pestaña entonces vamos a crear vamos a visitar el sitio pero le vamos a dar clic derecho y vamos a abrir decirle que abrir en una nueva pestaña y aquí vemos el sitio entonces este es el menú del que yo hablo inicio quienes somos servicios noticias blog y contacto me vengo para acá pero aquí no vemos nada de esto mira aquí dice magia y la risa me reír todo esto entonces que lo que pasa es que estamos en el menú de bienestar nos venimos para el menú principal lo seleccionamos y ya estamos en el inicio quienes somos servicios estos son sub-elementos que vienen siendo estos estos son los sub-elementos entonces si tú haces alguna modificación ya que está seguro de lo que estás haciendo simplemente le das guardar menú y listo en plugins plugins aquí vas a ver todos los plugins que tenemos instalados en nuestro sitio ya después voy a enseñarles a tenemos que activar este plugin para para que para es el que nos va a ayudar a hacer como la copia de seguridad que es es importante tener una copia de seguridad en nuestro sitio hacerla mensualmente por si cometemos algún error si tú crees que vas a vas a hacerle modificaciones pero te quieres quieres tener un respaldo entonces con este plugin hacemos una una copia de seguridad yo más adelante les voy a enseñar cómo se hacen todo esto si quieren añadir un nuevo plugin lo hacen aquí abajo añadir plugin o aquí arriba a la derecha dice añadir plugin añadir nuevo perdón listo en usuarios en usuarios está aquí el usuario administrador estoy yo porque yo escribo para esta página y esta monica jaramillo que es la propietaria junto con confesantristobal que son los propietarios de esta página entonces aquí pues si quieren ustedes agregar un nuevo usuario entonces le dan añadir nuevo o aquí arriba en usuarios aquí le dan añadir nuevo vamos entonces ahora para herramientas en esta sección las que yo no toco es porque no se la recomiendo usar lo mismo aquí en herramientas esto pues no se lo recomiendo en ajustes en ajustes generales por decir vamos a ver aquí todos el nombre la identidad yo cambié la zona horaria para mostrarles entonces buscamos esta como esta página web es de Santiago de Chile entonces vamos a mostrar aquí Santiago que está fijada el horario la hora personalizado y la semana comienza el lunes entonces le damos a todo lo que ustedes modifiquen le dan guardar le dan guardar los cambios en escritura van bueno aquí no les recomiendo tampoco que toquen nada de esto en lectura si ustedes quieren crear una nueva página que va a ser del inicio quieren que hicieran por decir una página de captura una landing o una página de ventas y la quieren poner como su sitio de inicio entonces lo buscan aquí y aquí están todas las páginas y lo colocarían y le dan guardar cambios en comentarios aquí nos habla sobre los comentarios que la gente puede dejar eso está configurado para que pues tenga seguridad por eso no te recomiendo no te recomiendo que modifiques estos botones porque pues ya la tenemos configurado los medios bueno ya estos son para las medidas de las imágenes en la en esta que dice SEO yo les voy a explicar luego como podemos hacer el SEO en la página se lo voy a explicar desde otra desde otra sección entonces pues no importa el anti-malware es una aplicación es un plugin que que nos evita el spam nos evita los malware o sea la tenemos instalada no es necesario que la toquen y aquí con esto cierran el menú ¿sí? entonces aquí vuelven y lo abren y eso es todo por este video donde quería pues que conocieras todas las los botones que tienen los menús para que sepas tengas una idea de para qué es para qué sirve cuáles debes usar y cuáles no te recomiendo usar en el próximo video vamos a mostrarte más sobre Divi y Wordpress nos vemos en nuestro video chao